hola a todos y bienvenidos un día más aquí al canal hoy vamos a ver a petición de un compañero donde trabajamos los pesos a la hora de golpear de doblar con la misma mano más que los pesos porque al final solamente voy a explicar rápido con cómo se va a aplicar en el peso vamos a ver qué tipos de manos y cómo se dobla vale a la hora de golpear con potencia o velocidad que estamos buscando a la hora de doblar con una mano o con la otra ya que no es lo mismo doblar con tu mano gaby que con tu mano fuerte muy bien en el lugar hemos dicho cuando cuando doblamos la mano por ejemplo tiro con uno que me suelo echar un poquito para adelante no hay mucho problema porque es la primera mano si quieren tirar el 3 no voy a seguir echando el peso adelante sino que yo estoy aquí y voy a echar el peso un poco para atrás no a cargarme la pierna atrás sino para recuperar el peso porque por si yo me voy para adelante con el 1 un poco que al final siempre se está yendo entrego la pierna estoy un poco vencido si voy a seguir el día del 3 y me voy a echar otra para adelante voy a acabar tirando ya del todo y aquí prácticamente estoy descolocado el golpe se queda sin potencia porque mi golpe va prácticamente con lo que es el brazo y no con la cadera y si yo fallase me quedo muy descolgado entonces el esquivar al tirarme una mano yo tengo que hacer dos posiciones que es volver a la guardia y de aquí volver a esquivar entonces que pasa que el rango de recorrido a la hora de esquivar es mucho más amplio que si vives aquí recupero atrás y si viene una mano porque he fallado este rango es mucho más cortito entonces siempre que doblemos una mano la primera mano si nos pide un poco descolocado no pasa nada que hacemos un pelín descolgados vale o sea esto lo que hablamos que te llamamos descolgado pero cuando voy a doblar por la segunda otra vez me voy a ir hacia atrás para asegurarme de que no estemos el peso en el sitio en el medio y no me voy a ir hacia delante para descolgarme y quedarme vendido por si fallase y me viniese el contragolpe muy bien teniendo ya la premisa de lo que hemos dicho de que segundo golpe vamos a recuperarlo a la posición de mi guardia vamos a ver los tipos de dos cuando doblamos el golpe si son dos o tres manos vale y si es la mano adelantada o la mano atrasada la mano de potencia o la mano hábil vale vamos con la mano hábil la mano adelantada vamos a ver qué tipo de combinaciones podemos tirar vale y cómo lo vamos a tirar como os he dicho si tiro 1-3 1-3 que es para tocar vale eso sobre todo es 1-3 para que el rival abra la mano y la colocar en la derecha lo que voy a hacer es fácil desde posición de guardia vamos de hecho pum y aquí prácticamente sin cargar tiro el crochet lo que vamos a tirar prácticamente es muy poca cadera y mucho con lo que es con el trabajo de fuego de hombros no el trabajo de brazos vale no es hacer esto vale porque veis ahí se me monta el crochet me monta el hombro lo que todo hace es trabajo de hombros yo tiro recto venga aquí el hombro y vuelvo a salir el hombro entonces habéis visto como mi dinámica de hombros gira vuelve gira veis aquí va girando mis hombros qué pasa aquí le doy un poquito más de velocidad y un poquito no mucha potencia pero sobre todo lo que da es velocidad vale mucha velocidad y mucha agilidad aquí vale por qué porque si vuelvo a tirar solo con el hombro veis yo me quedo aquí sin recorrido no tengo recorrido porque no me da tiempo a cargar un poco la mano entonces evitamos tirar tiro recto izquierda vuelve giro un poquito el hombro para medio cargarlo para tirar el crochet con el hombro y un poco de cadera vale porque ese tipo de doblez con la mano de doblez para la misma mano es para toco toco y tendría la mano potente la mano detrás para abrir un poco muy bien ya hemos visto cómo doblar con la mano para tocar fácil y rápido para abrir con la mano de poder vamos a ver cómo tocamos la mano vamos a ver perdón cómo hablamos con la misma mano si queremos tocar y venir con un trabajo de potencia vale para hacer este gesto imaginaos yo voy y pego un 2 vale hago con un 2 me hago con un 3 y quiero venir con un 5 con un upper en potencia lo que voy a hacer para acá es cargar y a la vez a la hora de cargar es meto un poquito el tobillo derecho para venir con la cadera izquierda y venir en potencia entonces otra vez lo que haces de lateral pego el 2 quedando el tobillo recupero viene mi cadera con el 3 vale ahí está y para venir con la cadera izquierda para trabajar en más potencia lo que voy a hacer es meter ahí la derecha la del mecánico con la derecha con el tobillo con el hombro para venir aquí delgando pan 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 veis es un gesto sobre todo no va a ser que no es un gesto muy pronunciado es un gesto que toque de rápido para que mi cadera gira lo máximo posible y venir golpeando en potencia con el gancho vale entonces como decíamos cuando se dobla con la mano no busco donde voy a cambiar el peso sino que el peso siempre va a estar en medio lo que sí que voy a favorecer a la hora de doblar va a ser si quiero velocidad como hemos dicho anteriormente con los hombros si quiero potencia le voy a meter ya la cadera el otro el giro del tobillo derecho para venir con potencia con la izquierda vale ahí está también es cierto que podríamos podríamos meter el giro del tobillo izquierdo eso ya para la gente que se sienta más cómoda y lo quiera hacer pues tendríamos 2 3 cargo y vengo con el 5 ahí con el ganchito entonces otra vez 2 giro el tobillo 3 vuelvo a cargar pero en esta vez como cuando lo decíamos antes a nivel de velocidad no meto giro el tobillo derecho sino que meto el hombro ¿vale? meto es mi sombra mi hombro y giraría el tobillo ¿vale? eso no estaría mal ya habéis visto que en mi canal a mi me gusta girar el tobillo izquierdo por el tema del bailar y por el tema de que mi tobillo se movería mucho los tobillos pero si es cierto que cerrando combinación y siendo el último golpeo lo podríamos hacer ¿por qué? porque iríamos con todo el trabajo de potencia y aquí ya la de defensa se iría directa o no se iría al force entonces para lo que es cerrar la combinación girando el tobillo no me parece una mala idea porque la vamos a implementar mucho más potente y seguimos dobrando muchísima más ¿vale? pero recordad entre medias no me gusta estar girando tobillo porque parece que vamos a estar bailando y en una pelea no podemos saltar bajo los golpes de poder tiene que ser velocidad, potencia, la de potencia que es donde vamos a cambiar los ritmos muy bien vamos a seguir doblando con la parte delantera con el cancho y crochet esta vez entonces tenemos por ejemplo 2, 5 ¿vale? al mentón doblo igual y vengo aquí ¿vale? lo mismo dinámico derecha, cargo con el gancho, cargo un poco a la izquierda para la derecha del tobillo y vuelvo en el caso de girar pam, pam, pam ¿vale? es lo mismo que la anterior vale, importante, vamos a hacerlo ahora desde abajo, el 5 al hígado, crochet arriba entonces, al estar un poquito más alejados, el gancho al hígado, crochet, el gancho va aquí arriba ¿vale? lo que tiene el APE, el gancho al mentón cuando nos metemos a APE abajo, si es cierto que me quede un poquito más descolgado por si quiero llegar ¿vale? lo siguiente es tirarlo largo, pero si es cierto que no siempre vamos a tirar largo aquí, lo que vamos a poner pues si me quedo aquí un poco desholgado porque estoy abajo, lo que voy a hacer ahí sí que voy a hacer es volver hacia atrás para pegar en potencia y prácticamente ahí no utilizo la cadera, no utilizo el tobillo ¿por qué? porque estoy aquí pegando y como estoy un poco descompensado adelante con el hombro lo que voy a hacer es tirar hombro hacia atrás, cadera hacia atrás y ahí nos va a ayudar a atrasar la potencia ¿vale? entonces para que ya se que depende de donde vengamos el primer golpe o el segundo vamos a utilizar un truco u otro o sea un giro de cadera, un giro de hombro o directamente el trabajo de peso hacia atrás ¿para qué es esto? para no irme como hemos dicho al principio hacia delante, estoy aquí, pego abajo, pego arriba, me voy hacia atrás, pego abajo, me descollo un poco ¿vale? que quede un poquito descollado hacia delante porque queda largo, largo y cuando voy arriba metemos la cadera, la cadera, metemos el hombro hacia atrás muy bien, para que veáis cómo hacerlo con el saco, para que veáis cómo suena el saco al lado de golpear y cómo se trabajaría muy bien, como hemos explicado, uno, tres, tiro uno, vuelvo, tiro tres, ¿ves? ahí es donde yo trabajaría en velocidad solo con mi hombro, pan, 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 con los hombros, va el hombro, vuelve el hombro, giro y va al siguiente hombro no tiro de brazo, cuando tiraría de brazo, ¿ves? se me acaba montando y yo o me agacho un poco y tiro por encima de la cabeza o el hombro se me acaba montando, no va con tanta potencia y ni tanta velocidad porque quiero darle velocidad, pues con el hombro, giro hombro, vuelvo, giro, pan, 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 ¿vale? muy bien, vamos con trabajo de potencia, como habíamos dicho, teníamos el dos, venimos con el tres volvemos a cargar y viene con el cinco, ¿vale? entonces lo hacemos otra vez despacio giro el dos, viene en cadera, tres, ¿ves? ahí va a haber una mini pausa, no es muy larga la pausa pero tiene una mini pausa para venir cargando y venir con el cinco en potencia arriba una vez más, dos, tres, cinco, que lo queremos hacer solamente con el croche sin tirar el dos aunque antes no lo hemos explicado, es lo mismo, tres, cargo, cinco, ¿ves? tres, cargo, cinco y ahí entonces trabajaríamos la potencia, recordad, tienes el hombro enfriado, giro mi tobillo de atrás para cargar un poco, para tener este hombro enfriado y trabajar con los hombros con la cadera izquierda y vuelvo ahí con mi cadera y mi hombro hacia atrás para trabajar en potencia que es al revés, lo mismo, como hemos dicho, dos, cinco, cargo, crochet veis otra vez, dos, cinco, cargo, crochet, ¿vale? incluso si es al revés, siendo gancho a crochet podemos agacharnos un poco para trajar un poquito más potencia para que el crochet se haga un poquito como ascendente veis, para que lo veas, dos, cinco, cargo un poquito hacia abajo, pues me tengo que saber que el crochet va arriba y me lanzo arriba en potencia, si fuese al revés es más difícil porque recordad que el gancho es excelente lo que no quiero es subirme hacia arriba muy bien, y como hemos dicho, falta el último, trabajo doblando potencia, pero empezando abajo, arriba sería dos, cinco abajo, veis, aquí me queda un poco descoyado para tirarle largo y lo que hago aquí es, echar hacia atrás el cuerpo y lanzar la mano larga, para que, para dejar el trabajo de potencia que hemos dicho de abajo, toco y pongo atrás con mi cadera, hacia atrás recordad que creo que lo que voy a hacer es movimiento rápido de hombros para cargar como hemos hecho con el uno y el tres, pero como tengo que tirarle un poco más adelante lo que hago es tirar la cadera hacia atrás y girarla, para que ese trabajo de crochet me venga en potencia bueno y hasta aquí los vídeos de hoy, recordad suscribiros, darle a like, comentar alguna duda, alguna pregunta o algo que os ayudemos a solucionar y sobre todo muchas gracias a todos por el apoyo nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias un saludo